Viendo sus modificaciones, después ingresó el Rubio Fune, el Rubio Fune que vos también los conocías. Y bueno, estabilizar digamos una banda ya más sólida con esta gente, ya después se va Carlos Martín Crespo, se va Lucho Armaceda y con Carlitos Quincio en el teclado, el médico, el Mar del Plata. Y ya después con Daniel Fico cantando, digamos fue la banda un poquito más sólida, estable que perduró cerca... Esa formación. Esa formación. Con Lucero también. Toto Lucero. Y el otro chico Lucero... Y Miguel ingresa después, después ingresa Miguel en el bajo, que sigue estando actualmente la banda. Claro, sí, sí. Bueno, esa época... Los huatus. Esos son los huatus. Bueno, primero... No veíamos la parte económica, tocábamos en fiesta y bueno, y realmente la parte económica no la teníamos muy en cuenta. No les interesaba tanto como... No, porque era realmente la ganas era de tocar, no pensábamos en la parte de ganar dinero y si ganamos algún dinero lo invertíamos en instrumentos, así que... pero gracias a Dios hemos perdurado en el tiempo. Contame, esperá, no te vayas tan bien. No me voy a la actualidad. Contame de la cueva de los huatusis, ¿qué era la cueva? Sí, sí. Y ahí, digamos, los tales de la cueva de los huatusis son como la número uno o la principal banda de la provincia. Y sí, porque prácticamente no había bandas de show en San Luis. Digamos, la atracción, el suceso. Y... ¿Los contrataban de otro lado? Sí, sí, sí. Sí, fuimos inclusive, fuimos a Cora Mendoza, fuimos a San Juan, en Río Cuarto, en La Pampa. En La Pampa, por ejemplo, tocamos el Pico Fuego al Club. ¡Gracias! ¡Gracias!